de la patrulla fronteriza. Vamos a tener más información, ampliar en estos momentos detalles de uno de nuestros titulares. Ya le habíamos mencionado en nuestros titulares que lamentablemente otro niño guatemalteco muere en manos, en custodia de la patrulla fronteriza. Aparentemente estas son las imágenes de lo que en ese lugar sucedió. Ya las autoridades guatemaltecas por supuesto están realizando los procesos que corresponden. Son imágenes que tocan el alma, imágenes que tocan el corazón al ver la terrible situación que los niños a través de este fuerte éxodo de migrantes pues tienen que pasar todo lo que ellos tienen que pasar a consecuencia de la decisión de sus padres. Un niño guatemalteco de tan solo dos años y medio ha fallecido ayer miércoles después de cruzar la frontera de Estados Unidos junto a su madre, según se ha informado el cónsul de Guatemala. Se trata del cuarto niño, ya son cuatro niños que fallecen en poder de la, en custodia de la patrulla fronteriza desde diciembre del año pasado que se presentó el primer caso, luego en el transcurso del inicio del año 2019 se presentaron otros dos casos y ahora pues este niño de dos años y medio sería ya el cuarto caso de niños guatemaltecos que fallecen en este lugar en manos de la patrulla fronteriza. Las autoridades están realizando las diferentes acciones y por supuesto tomando las medidas de seguridad necesarias para que esto ya no siga dándose, ya no siga presentándose con los niños que buscan definitivamente junto a su familia un mejor futuro. En este caso podemos mencionarle también de que otro niño pues se ha reportado ya y ya se suma también a las, a las cifras que tienen las autoridades. Según este niño de origen guatemalteco fue diagnosticado con neumonía tras ser detenido junto a su madre al cruzar la frontera el pasado abril. Ellos intentaron pasar a este territorio desde el mes de abril, allí fue detenido con su madre y se le, pues aparentemente también se le diagnosticó neumonía. A raíz de esta situación nuestro equipo está investigando. Ligia Toleo se encuentra con nosotros para brindarnos más detalles de lo que ha sucedido y por supuesto de la respuesta de las autoridades. Te escuchamos Ligia, adelante. Así es compañeros en estudio, le estamos dando seguimiento a este lamentable caso que le dimos a conocer. Un niño de cuatro años falleció en custodia de la patrulla fronteriza y hay que tomar en cuenta que según el informe forense tenía neumonía, sin embargo no se sabe realmente cómo estas autoridades y las fuerzas de seguridad específicamente habían tenido al niño antes de estar resguardado en estos centros. Nosotros hemos consultado al Consejo Nacional de Atresión al Migrante, en este caso Carlos Nares, él es el secretario de esta institución porque generalmente ellos acompañan a las personas que han sido deportadas ya sea de México o de Estados Unidos, ya sea vía terrestre o también vía aérea y hay que tomar en cuenta que también que en el año 2018 al menos 50.993 personas fueron deportadas ya que habían migrado de forma irregular y esta fue una cifra histórica. Hay que tomar en cuenta también que según los datos que nos comentó el secretario de esta institución el número o la cantidad de personas deportadas va aumentando y también nos refugió a que este es un ejemplo de los riesgos que se corren no solo en la ruta migratoria sino también en manos de las fuerzas de seguridad en este caso de la patrulla fronteriza y de las políticas que tienen estos países del norte en este caso México y Estados Unidos en relación a la no tolerancia con los migrantes irregulares y esto es precisamente porque cuando agarran a las personas las detienen y las resguardan en centros especiales para migrantes pero muchas veces no les dan la atención necesaria y no garantizan sus derechos humanos y es muchas veces también donde ocurren este tipo de hechos. Más adelante el mismo secretario que ha compartido junto al personal de Conamigua y a otras instituciones como Casa del Migrante con estas personas que han sido deportadas nos compartirán cuáles son las vivencias que ellos tienen en estos centros de resguardo que el fin es tenerlos durante un tiempo para tomar la información necesaria porque hay que recordar que no solo son guatemaltecos que están en estos centros sino hay miles de personas que buscan lograr el sueño americano y es por ello que muchas veces pasan hasta 40 días en estos lugares. Con esta información regreso un momento al ser principal. Muchas gracias Ligia por toda la información. Es lamentable conocer más de este caso o más lamentable aún porque no es el primero ya es el cuarto caso y es una situación que definitivamente está preocupando a las autoridades pero sobre todo a cada una de las familias que se encuentran bajo el poder de la patrulla fronteriza en este caso podemos mencionar también que el niño falleció en Estados Unidos tras enfermar mientras él estaba bajo en la custodia de las autoridades migratorias de ese país según han informado las autoridades de la Cancillería de Guatemala de hecho también el cónsul de Guatemala en la ciudad estadounidense del paso de Tecandi, Paniagua dijo que el niño cuyo nombre no mencionó porque han reservado el nombre hasta el momento solo se sabe que tenía dos años y medio él mencionó que fue detenido por los funcionarios de migración de Estados Unidos luego de que entró al país junto a su madre a principios de abril tras cruzar la frontera desde México tras su detención el niño se enfermó y recibió atención médica dijeron las autoridades los doctores también se han manifestado que el infante padecía de neumonía el oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con el conocimiento del caso ha manifestado también que el niño fue trasladado a un hospital en Texas el pasado 6 de abril y un día después fue trasladado a otro centro de salud que quedaba específicamente en el paso el 8 de abril la familia fue liberada de la custodia de las autoridades migratorias en el hospital un puñado de niños migrantes definitivamente han fallecido bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos desde el pasado diciembre como ya le había mencionado tres de ellos antes del más reciente caso eran guatemaltecos sus muertes han alimentado las críticas de activistas y también opositores por las duras políticas migratorias del presidente de Estados Unidos de América Donald Trump también podemos mencionar que los portavoces de la patrulla fronteriza y de la oficina del médico forense del paso no respondieron de inmediato a la solicitud que han brindado o que han solicitado en este caso las mismas autoridades como parte de la investigación que se está desarrollando esto es lo que sucede entonces podemos mencionar que ya son cuatro niños lamentablemente guatemaltecos que fallecen en este caso bajo la custodia de la patrulla fronteriza estas son las imágenes que podemos mostrarle imágenes de lo que sucedió o de lo que se puede observar también en este sector de Estados Unidos